El régimen de Emmanuel Macron no para de buscarle las cosquillas al oso ruso. A medida que la crisis del régimen ucraniano se hace patente con las derrotas militares, París se inmiscuye más en darle vida a un agonizante gobierno proxy en Kiev. Para ellos, agresiones militares y maniobras diplomáticas las tienen a la carta. Todos los espacios son legítimos, razonan Zelensky y sus socios, y más cuando se trata de un atentado que ejecuta Kiev y justifica el occidente colectivo. Los franceses han abandonado todo empacho diplomático. Son traidores a sus principios. Los detalles a continuación. Francia motoriza una estrategia desleal contra Rusia. París rechazó la solicitud de la diplomacia rusa de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el derribo de una avión ruso con prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser parte de un intercambio. Así lo expresó el representante ruso en la ONU, Dmitry Poliansky. Como era previsible, la presidencia francesa ha optado por abusar de sus poderes, así indicó el diplomático. Agregó que como presidente del Consejo de Seguridad actual, París escamotea la convocatoria para darle tiempo a los voceros ucranianos para justificar tal desmedido acto. Se negó a aceptar nuestra solicitud, subrayó Poliansky. Con la maniobra, Francia pudo dilatar la convocatoria para obtener tiempo al gobierno ucraniano. Esto dijeron los voceros de Kiev mediante comunicado. Las fuerzas armadas de Ucrania seguirán tomando las medidas para destruir los vehículos en nuestro espacio aéreo y eliminar las amenazas agresivas, señalaron. París hizo todo para ganar tiempo y dar tiempo a sus clientes ucranianos para inventar una explicación creíble de lo que está ocurriendo, así indicó el funcionario ruso. El avión derribado fue una aeronave militar rusa tipo IL-76. Transportaba 65 prisioneros ucranianos, siete miembros de la tripulación y tres guardias rusos. Todos fallecieron en el ataque. Los prisioneros de guerra ucranianos fueron transportados a la región de Bérgorod para llevar a cabo otro intercambio entre Moscú y Kiev, aseveró el canciller ruso Sergei Lavrov en la sede de las Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia rusa se dirigió a Nueva York para supervisar directamente la convocatoria saboteada por Francia. «Deben establecerse los hechos», dijo Volodymyr Zelensky en un discurso en la televisión ucraniana. «El avión se estrelló en territorio ruso, que está fuera de nuestro control», agregó el dirigente, implícitamente acusando a Rusia de darse un autoatentado. El Ministerio de Defensa de Moscú aseguró que las fuerzas aeroespaciales de Rusia detectaron el lanzamiento de dos misiles ucranianos desde la región de Lipsky, en la provincia de Kharkov. El ente castrense tachó la acción de Kiev como «de acto de terror» y exigió a Occidente condenar la agresión. Bien visto, Kiev busca correr la arruga de su responsabilidad. Por supuesto, para ello cuenta con socios que sienten gran odio por Rusia. El Reino Unido ha suscrito acuerdos de defensa con Ucrania, considerándose una amenaza directa para Moscú. Francia se comporta de la misma manera. En los últimos días, los reproches de la diplomacia rusa han subido de tono en cuanto a París a partir del fallecimiento de decenas de mercenarios de nacionalidad francesa en territorio ucraniano atacados por el ejército ruso. Moscú ha acusado a Macron de introducirlos conscientemente en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de «acto monstruoso» que los propios ucranianos hayan derribado un avión con soldados de su ejército. El incidente podría afectar la continuación del proceso de intercambio de prisioneros con Ucrania, alertó el político. Las autoridades de Rusia han iniciado una investigación del siniestro al ser encontradas, según dijo el diario español El Mundo, las cajas negras y trasladadas a Moscú para su revisión. El parlamento ruso indicó que los responsables deben ser juzgados con todo el peso de la ley. El Servicio de Inteligencia Ucraniano, GUR, confirmó que los cambios de prisioneros son frecuentes entre ambos ejércitos. No obstante, el derribo se produjo porque Rusia no informó que un avión militar trasladaba prisioneros de guerra. En todo caso, implícitamente, el ente reconoció la responsabilidad ucraniana. El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Nikola Oleschuk, calificó de propaganda e información falsa las declaraciones de las autoridades rusas. Denunció que Moscú solamente quiere sembrar desconfianza en la dirigencia ucraniana con su empeño de aislarlo internacionalmente. En cuanto a Francia, Poliansky insistió que la diplomacia de ese país, respaldando las acciones criminales del régimen de Kiev, es una caricatura de su pasado. Es una lástima que la antes gloriosa diplomacia francesa se haya devaluado hasta llegar a esta estafa tan mezclina, agregó el dirigente. El régimen francés ha anunciado el nacimiento de una coalición para respaldar a Ucrania. Su objetivo es reforzar el apoyo militar a Kiev para apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa de Francia. Además, esta coalición ya anunció suministros concretos. La coalición permitirá crear la futura artillería ucraniana a través de asociaciones de producción innovadoras y ambiciosas, así apuntó el instrumento oficial. Sebastián Lecornu, titular de defensa francés, afirmó que su país aumentaría la dotación de munición a Kiev hasta llevarlo a 3.000 proyectiles de artillería por mes. Anteriormente, indicó una cadena rusa, existían rumores en la prensa francesa que la coalición se venía cocinando en los pasillos de la presidencia francesa desde noviembre del año 2023, cuando se colaron a los medios conversaciones sobre la dotación de obuses franceses para el ejército de Ucrania. Las autoridades rusas convocaron al embajador de Francia en Moscú para exigirle una explicación, no solo por este paso temerario de la diplomacia de Macron, sino por la presunta responsabilidad del gobierno galo en la llegada de mercenarios de ese país al territorio ucraniano para combatir a Rusia. La economía de guerra es una oportunidad para nuestras fuerzas armadas, pero también para nuestros fabricantes, así indicó el inefable ministro de defensa francés. La industria de guerra crea nuevos puestos de trabajo, añadió. A confesión de partes, relevo de pruebas. Pues bien, Francia hace una apuesta arriesgada al apoyar con más energía al agonizante régimen de Zelensky, sumando molestias y furias en Rusia. Ciertamente, París busca competir en temeridad con su vecino británico, sea por negocios o simple odio a Rusia. Lo peor de todo es que el régimen de Macron quiere hacerse pasar como un liderazgo conciliador ante los ojos de Moscú y el sur global. Sencillamente, es una política, como la de todas las potencias occidentales, cobarde. Tienen miedo de enfrentar a Rusia cara a cara. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria.